Es momento de economía de este jueves 23 de julio y por ello recibo con mucho gusto a la especialista económica Daniela Blandón Ramírez. Daniela, empezamos hablando de Chile y es que ahí ya culminó el trámite legislativo del proyecto de ley de retiro anticipado. Esto de las pensiones, ¿qué hace falta? ¿Qué viene ahora? Bueno Alan, muy buenas noches. Pues el último paso de este polémico proyecto en el Congreso lo dio en la Cámara Baja, en la que una contundente votación mostró el apoyo del 80% de los diputados, muchos de ellos oficialistas. Ya el presidente Sebastián Piñera anunció que lo va a promulgar, pero a regañadientes porque nunca ha estado de acuerdo. Sus otras opciones eran vetarlo y devolverlo al legislativo o recurrirlo ante el tribunal constitucional, pero estas dos últimas habrían tenido un costo político bastante alto, así que se decidió por la primera. ¿En qué consiste este proyecto? Volvemos y lo repetimos, por única vez los afiliados al sistema de pensiones podrían retirar hasta el 10% de lo que tienen ahorrado. Tendrán un plazo de un año desde la eventual sanción de la ley y podrán sacar entre 1.270 dólares y 5.500 dólares, dependiendo del caso individual. En Perú, Alan, ya existe esta posibilidad desde abril y México, como lo sabemos, pues ya inició el trámite de una reforma pensional. Nos vamos del sur al norte del continente americano, Daniela, y es que volvió a subir el número de personas que buscan el subsidio por desempleo en Estados Unidos. Sí, Alan, pues a medida que algunos estados vuelven a imponer medidas de confinamiento, por primera vez en 16 semanas subió el número de personas que aplican por un subsidio de desempleo frente a la medición anterior. Pues la tendencia es la siguiente. Antes de la pandemia, estas solicitudes eran, si acaso, mayores a 200 mil por semana. En pleno inicio de finales de marzo de la pandemia se presentó un pico histórico de 6,8 millones de peticiones y venía bajando desde entonces. Pero en la última semana la cifra fue de 1,4 millones más de lo que había registrado la semana anterior. Estados Unidos está justamente ejecutando un millonario programa de estímulos con el que, entre otras cosas, envía cheques a millones de personas. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata ya aprobó un segundo paquete, pero el proyecto está atascado en el Senado, aunque cuenta con gran apoyo de algunos republicanos. Dejamos el continente americano. Daniela, dice que ya concluyó la sexta ronda de negociación entre Reino Unido y la Unión Europea, hablando de un acuerdo post-Brexit. Sí, pues sin ningún avance para resaltar, como en las cinco reuniones anteriores. Lo único que quedó claro es que la próxima ronda oficial comienza el 17 de agosto en Bruselas, nada más. Como se sabe, la pesca es uno de los puntos más álgidos de esta negociación y ni este ni otros temas se ha avanzado en lo absoluto. Está claro que hasta que la Unión Europea haya aceptado que seremos un Estado independiente con derecho a determinar sobre nuestras propias leyes y controlar nuestras propias zonas de pesca, entonces será difícil llegar a un acuerdo. Ahora escuchemos lo que le respondió el negociador de la Unión Europea. Por su actual negativa a comprometer esas condiciones de competencia abierta y justa y un acuerdo equilibrado sobre el tema, el Reino Unido hace que un acuerdo comercial en este punto sea poco probable. Daniela, uno pensaría que por la pandemia Twitter iría a la alza, pero este trimestre que acaba de terminar fue un mal trimestre para Twitter. Sí, señor. Cuando empezó la pandemia del coronavirus, sí aumentaron los usuarios de Twitter, eso hay que decirlo, pero también cayeron los anunciantes que son quienes finalmente ponen el dinero. En el segundo trimestre de este año, el número de usuarios diarios que accedieron a la red fue de 186 millones. Esto representa un incremento del 34%. Esto gracias a la discusión mundial que ha habido sobre temas de actualidad como COVID-19 o racismo, entre otros. Pero la pérdida de más de 1.200 millones de dólares entre abril y junio se debió en parte a la caída de los ingresos publicitarios que no ha podido recuperar la compañía. Vámonos con los indicadores económicos del día. Bueno, pérdidas notables en Wall Street, sobre todo por el retroceso del Nasdaq tecnológico. Las malas cifras de empleo ayudaron a este resultado, Alan. Las principales bolsas europeas, con excepción de Londres, también tuvieron descensos que se atribuyen también a Estados Unidos, pero más por el lado de las tensiones que ha tenido con China. Y las bolsas de América Latina también cerraron en rojo, contagiadas por el pesimismo en América, en el resto del continente. Hubo un fuerte descenso en Brasil. Cerramos con la cifra del día. Son los 90.891 vehículos que vendió en el segundo trimestre la firma de coches de lujo Tesla, que tuvo ganancias por 104 millones de dólares. Esta empresa suma ya un año consecutivo sin pérdidas. Bien, gracias Daniela por el recorrido económico y ustedes sigan con más en France 24.